Hola a todos, soy Tini y esto es él. ¿Quieren ver cómo Fumy pasó por las estrellas? Ahí va. ¡Viene! ¡No, vente! ¡No lo puedo ver! ¡Ay, qué bueno ver! Ahí. Bueno, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado un montón y que se hayan divertido. Les mando un beso muy, pero muy, muy grande.